Música Suyats es una verdadera isla mar abierto, situada al oeste del Astobo y suroeste de Córchula. Su lado suroeste es muy empinado, mientras que el lado sureste baja al mar gradualmente. La isla está inhabitada y tiene una superficie de 6 kilómetros cuadrados. La costa se compone de heladeras y acantilados de más de 100 metros de altura, pero del otro lado cuenta con un puerto natural. Música El faro de Suyats fue construido en 1878 en el lado suroeste de la isla. Música Dado que el edificio se encuentra en un lugar alto en el cerro, esta propiedad no está recomendada para las personas mayores o de salud más delicada. Música Ya que del puerto natural hasta el faro hay una larga caminata. Música Por la lejanía de la civilización no hay opción de abastecimiento de víveres, pero Suyats es el único faro que además de calamares, bacalao, langosta y vino blanco de primera clase, ofrece cordero de alta calidad para un disfrute gastronómico completo, ya que allí el pastor Goran cría sus ovejas. Música Los fareros además de mantener las instalaciones y de vigilar el mar que los rodea, también deben saber cocinar, tal así que solos preparan su pan. La especialidad de Luca es el cordero, preparado del modo tradicional croata. Música La isla también cuenta con valiosos restos arqueológicos, muy bien conservados, y los restos de la civilización que en algún momento habitó la isla, aún son visibles. Música 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 Música